¡Suscríbete al canal! Eres tú mi atardecer y también mi despertar Ven y asfixiame de ti Enseñame a soñar A solarme a ganar Enseñame a soñar ¡Suscríbete al canal! 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 Te deseo, mi vida te deseo Pero hay algo que te quiero contar Yo no espero flores ni un poema Solo quiero que te dejes besar Hoy tus ojos son fuego en mi piel Tu mirada en mí recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar si te acercas a mí Hoy tus ojos son fuego en mi piel Tu mirada en mí recorriéndome Y siento mi cuerpo vibrar si te acercas a mí ¡Suscríbete al canal! 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 Un sueño irreal, bello y mortal Y los sentidos se me van Quiero gritar, mi cuerpo tocar Y cuando bailas, aprendo contigo Cuando explotamos, los dos uno mismo Y cuando bailas Te siento conmigo Yo te siento conmigo Soy un bebé, algo que tengo que decir Es que hay algo en tu fe que me provoca Algo que decías del amor, me abandaba la razón Mi mente, mi mente, mi control y se respeta Baby, dame un besito de nada Baby, dame un besito Por amor Baby, dame un besito de nada El sonido de las olas Correndo todo lo que te cuento Bésame Todo lo que te cuento Y bailas conmigo Correndo todo lo que te cuento Y bailas conmigo 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 ¿Será que a la policía no le gusta la guaracha? Y bailas conmigo 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 En vivo y en directo para todo el mundo mundial Cámara, pues va, pongan la música, hijo Cámara, enséñales Échale, hasta arriba Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi Piensa en tu nena, tú eres Uh, la la, chulada Aprenda Aprenda Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Mami, ¿qué tú quieres? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Samba 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. The face The look Your soul Don't want no short music 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 Árabe, 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 árabe. Yo me estoy buscando como un árabe. Yo me estoy buscando como un árabe. Jo me estoy buscando como un árabe. Si tú no me crees, pues entonces ven a ver. ¡Auxilio, me desmayo! ¡Cállese viejo,lesbiano! Remix ¡Cállese viejo,lesbiano! ¡Cállese,viejo,lesbiano! Remix 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Cállese viejo lesbiano! ¡Cállese viejo lesbiano! Cándese viejo lesbiano ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno!